¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Suenale mariachi Ramsay revergera Praise growsprints! Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus labios me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma y la vida No tienes derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol Si algo en mí cambió Que lo tengo a ti Porque aquellos labios que quisieron tantas Me los diste a mí Qué bonito amor Yo quisiera saber si el esposo tiene unas palabras preparadas ¿Quién sabes? Para nuestro merengue a la noche Pero que hable duro No se va a llegar hasta la barra No, 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 no No, no, no No, pues Quería Darle las gracias a Tatiana por Todo lo que me he vivido Por los buenos momentos Por eso todos los hijos tenemos que me he dado Igual pues Sé que la amo con todo mi corazón Quiero la bendiga y la sigo perseguiendo Y lo más importante es que La vamos durando muchos, muchos años más ¿Qué pasa? ¡Aguantarlo! ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Que aguantarlo así? ¿Duro? ¿Duro? Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rema o brosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quieres posa hermosa y te entrego en muchas rosas La vida que me puede ayudar Y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Y le cuento a las estrellas Lo bonito que es a ti Lo bonito que es a ti Cuando te conocí Sabes una cosa Y que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y que yo te quiero Al mirar tus lindos, al mirar tu linda boca Usted les dice Ay, Tatiana No, un momento, un momento El nombre de nuestro homenaje es Tatiana Vamos a decir bien bonito ese nombre Ay, Tatiana Y al saber que no me quieres admirar, que me despeces Todos repiten Ay, Tatiana Ay, Tatiana, Tatiana, Tatiana Es el nombre que yo llevo Mario Chico, en India, Colombia Mario Chico, en India, Colombia El verde del perro Que lo vende helado Que lo vende bajado Que lo vende puja, 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 puja El verde del perro Que lo vende helado Quiero verle bajado Quiero verle puja, 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 puja A ver, Tatiana Quiero que vengas un momento conmigo Me lo peguen esas polpintadas Y quiero que me vengas a elegir Cuatro mujeres más O cinco Cuatro Una, dos, tres Las grandes Sí, claro Sí, claro Mujeres Bueno Que ven ahí, participen Y todos con las palmas Bueno Usted también Usted se me hace de la cintura por detrás con él De la cintura por detrás De la cintura por detrás Con el caballero Estén conmigo Ya le estoy hice así Un, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche Mueve Ráinan la mansena Por qué voy a dar Cerucho, cerucho, cerucho Esta noche Sí, cerucho, cerucho Cerucho Porque soy el que da Chama, 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 chama Chama, chama, chama Yo soy tu carpintero Ay, mamá Yo soy tu carpintero Ay, mamá A ver si hacen al ladito derecho Son mariachi Al ladito derecho Y vamos a hacer el zapateo mexicano Sencillito Empezamos con el viernes izquierda Y dice Mariachi Juvenil de Colombia El baile del perro Quiero verle el lado Quiero verle bajado Quiero verle empujado Empujado, empujado, empujado El baile del perro Quiero verle el lado Quiero verle bajado Quiero verle empujado Empujado, empujado, empujado En mis días, en mis coches Tengo beberbo y me despierto Tengo que ser ese contemporáneo ¿Qué? Y en mis días, en mis noches Tengo que ser ese contemporáneo En mis días, en mis noches Tengo que ser ese contemporáneo ¿Qué? ¿Qué? Uy Ahí vamos a finalizar Diciendo el nombre bien bonito A nuestra homenajeada ¡Ay! ¡Tati! Es un aplauso bien fuerte Que se escuche como a ella A ver, quiero escuchar bien fuerte El aplauso para Tatiana y su día Tatiana es el lindo recordatorio Es de parte de Mariachi Venir de Colombia Con mucho cariño para ti Nos despedimos Pero antes de ello Queremos dedicarle una canción más ¿Qué canción le gustaría escuchar? Millón de primaveras Mujeres divinas Aunque no sea el mes de mayo Mujeres divinas Es la mujer Juliana, Juliana Juliana Para siempre Mátalas 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 Pero que me la saquen a bailar El esposo que la saquen a bailar Claro, que la inviten a bailar A ver, dos con las palmitas Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desterirte mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres Ocúbrate una nada si prefieres Y vuelve el asesino de mujeres Mátalas Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáñala de todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores, con canciones No les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con las palmitas de la compañía Mátalas Mátalas Desvejanas con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingrafas Que todo eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una nada si prefieres Y vuelve el asesino de mujeres Y dos manos o hay más Mátalas Con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáñala de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones No les vayes Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Y ese aplauso bien fuerte Que se escuche Muchísimas gracias